El amor te hace hacer cosas incomprensibles Y es que Dios te ama tanto que hizo esa locura Hacerse hombre, venir a la tierra, vivir como tú y como yo Depender de otros hombres, necesitar la ayuda de su madre y de su padre Para finalmente morir y ser deschazado por la sociedad ¿Por qué Dios envió a su hijo? ¿Por qué se tuvo que hacer hombre? ¿Por qué tuvo que padecer? Porque estábamos destinados al infierno más profundo Porque Dios sufría, porque Él nos ama Viendo como cada uno de nosotros no teníamos esperanza alguna Y dijo, algo tengo que hacer Algo tengo que hacer Y lo hizo Envió a su hijo Porque tú y yo somos culpables De cometer malas acciones Y las consecuencias de nuestro pecado Es la condenación eterna Y Dios no podía permitirlo Y se volvió loco Y se hizo hombre Y vino a la tierra Y murió en tu lugar y en el mío Ahora Podemos ponernos delante de Dios Pedir perdón Y el Padre no solamente nos perdona Sino que además nos libra De la condena que nuestros pecados merecían Lo importante no fue abandonación Lo importante fue Que nació Que se hizo hombre Que padeció por nosotros Y que ahora tenemos vida eterna Gracias a su muerte Y su resurrección Lo único que hace falta ahora Es que tú te vuelvas loco Loco por Cristo Loco por el Señor Y que hagas locura Para Él Que hagas lo que el mundo no hace Que te arrepientas de tu falta Que lo reconozcas como tu Salvador Que lo aceptes como tu Señor Y que empieces a vivir una vida Decente delante de Él Y un día Podemos cara a cara Decirle Señor Gracias por tu locura Bendita locura Tu locura ha hecho posible Que yo pueda disfrutar la eternidad Contigo Merece Señor Un aplauso Pues vamos a darse otro fuerte Fuerte Para ti Señor Gracias